Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Tu verdad, no la verdad y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela La verdad, por ella murió Cristo, como dice el pueblo Por la verdad murió Cristo Y esta verdad de Jesús consistió en que chocó de frente Nada más y nada menos contra las autoridades religiosas Y es por ello, amigas y amigos Que si nosotros borramos el conflicto de la vida de Jesús Desfiguramos así completamente su figura Jesús nos enseña en contra de cierta práctica que hay en nuestro ambiente Que es imposible Miren amigas y amigos Y yo estoy consciente de que estoy repitiendo Pero modestamente estoy repitiendo No porque no tenga más nada que decir Se lo digo abiertamente Sino por la ausencia de estos decires nuestros En el ambiente no solamente civil Sino también religioso Yo repito estas cosas No solo por aquellas personas que no nos han oído Sino también para aquellas personas Con las que yo quiero Que nosotros queremos que entablemos un diálogo Porque es cuestión de volver a lo esencial Y volver a lo esencial es volver al evangelio No me cansaré nunca de repetir aquella hermosa frase Del teólogo español José Antonio Pagola Yo no veo ninguna forma mejor de amar a la iglesia Que trabajar porque ella se convierta al evangelio Y convertirse la iglesia al evangelio Es desvivirse por el mensaje de Jesús Que ese es el reino de Dios Pero que hoy tenemos esa frase Tenemos que adaptarla hoy y decir El proyecto de Jesús Amigas y amigos Jesús vino a enseñarnos Cómo relacionarnos con Dios Y cómo relacionarnos nosotros con el prójimo No más de ahí Pero claro Eran tan sinceras Estaban tan afincadas Las convicciones Y más bien La sensibilidad de Jesús Que Él tuvo que sufrir las consecuencias De ese su mensaje Y por ello Amigas y amigos Tenemos que Darnos cuenta De que Si quitamos El conflicto De la vida De Jesús Estamos manipulando su mensaje O que lo estamos Maquillando Y eso No suena bien Amigas y amigos No suena bien Y claro En ese sentido Merecemos Lo que mereció El tercer siervo De la parábola De los De los Talentos En donde De los tres siervos El último Fue Que no Se portó A la altura De su señor De su Del propietario De la propiedad Fue Una persona Antes que todo Llena De miedo Y por eso El señor De De la propiedad Fue Duro Con él Porque Del señor Este siervo Tenía Una idea Terrible De él Luna TV Presentó Volver a lo esencial Con el padre César Hilario